A Pablo Cantú le cae mal, un compañero de su programa, te iremos de quién se trata. Grupo Mojado se aprovecha de las nuevas generaciones para tener más popularidad. Todo esto y mucho más en los pasillos de Canal 6. ¡Qué padre! Ya estamos de regreso, Vigilita. Ya sé, con bastante información, bastante chisme de todo lo que a usted le gusta. Y claro que todo tiene sustento y todo tiene entrevistas que avalan lo que decimos. Oye, y también todo tiene su picosito porque dicen unas cosas, pero mira, aquí entre nosotros sabemos que están diciendo otras. Así es. Oye, pero yo antes de entrar de lleno con la siguiente entrevista que hice y la siguiente información que les vamos a dar, yo quiero antes que nada decirle a todas las personas que se amen como son, que se quieran, que todo lo que ustedes vean en el espejo sea el ser maravilloso que es. Que no se deje llevar, que si por la presión social, que si porque debes de ser más alto, que si porque el color de piel, que si porque los ojos, que si porque la estatura, que si porque estás gordito, que si porque estás flaco. ¿Sabes por qué, mi querida Jams? Porque qué peligroso es cuando tú quieres a fuerza seguir tal vez algunos cánones de belleza. Patrones, este indicados tal vez por por la moda o por lo que tú quieras, porque te voy a decir algo. La que está pasándola muy mal o la que la estuvo pasando muy mal ya está obviamente más tranquila y todo. Es Lendy de Show. Ah, de Show, sí. ¿Sabes por qué? Porque dice ella que ha tenido depresión, que ha tenido depresión porque no se acepta como es. ¿Por qué? No le gusta. ¿Tan bonita que es? Sí, pero que no le gusta su cuerpo, que porque es muy flaquita. Pero no, yo le dije a ella que no se dejara llevar por eso, que ella es muy bonita y que aparte la persona vale por lo que puede dar, por lo que puede proyectar. Si tú eres una persona inteligente, eso lo proyectas y eso es lo importante, no el físico. Aparte, Show siendo un programa tan cotizado, o sea, si ella tiene su lugar ahí muy establecido, es por algo. O sea, algún talento tiene, proyecta mucha confianza, pero pues ahora sí que nada más uno sabe qué es lo que está pasando acá arriba. Así es, pero vamos a verlo porque yo sí le dije que ánimo que no se decayera y que le echara muchas ganas. Pero vamos a ver qué es lo que dijo Lendi acerca de que ha pasado depresión porque no le gusta su cuerpo. ¿Qué tienes depresión? ¿Empezaste con depresión? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Por muchos problemas que tenía con mi familia, también pues económicos, entonces ya no me da hambre, nada más tengo sueño, sueño, sueño y rebajé demasiado. Oye, ¿y te estás tratando? ¿Cuándo empezaste con estos síntomas? ¿Ya estás yendo con algún profesional? No, por los momentos no, ni sabía que tenía eso, solamente que ya yo me di cuenta que ya no me queda cierta ropa, nada más como dos veces, si es que tengo tiempo, me siento triste. Pero pues los problemas pasan, como por qué ponerte así. No sé, es que ser flaquita sí me da como depresión, pues entonces cuando quiero comer pienso cosas y ya no me da hambre y nada más tengo sueño, me siento triste. ¿Qué piensas tú? No, yo te pregunto porque los problemas empezaron a raíz de que tenías conflictos familiares y demás, pero ahora también tienes conflicto porque estás demasiado delgada. ¿Cómo está eso? Yo creo que eso es algo psicológico, que uno debe de ir a un especialista que te mande por lo menos, que te dé terapia, que te mande unas vitaminas y ya, tener esa mente relajada porque no está bien tanto estar tan de bajo peso. Fíjate nada más mi querida Jams, de una cosa llevó a otra y luego a otra y luego a otra, es como una bola de nieve, va haciéndose más grande. Ella empezó con depresión por los problemas familiares y luego por... Y financieros. Exactamente, por de dinero. Y después ya le dio depresión porque ya se veía muy delgada y no le gustaba. Ay no. Quiéranse muchachas, quiéranse. Ustedes son valiosas porque son guerreras, porque triunfan, porque luchan, porque están ocupando más lugares en todas partes, en la política, porque están ocupando lugares a nivel profesional, en todos lados. Quiéranse, deben de quererse bastante. Oye y la importancia de poner atención sobre esta situación es porque muchas veces pues fue lo que le pasó a ella, o sea nos enfocamos tanto en lo externo, tanto en los problemas que a uno no le deben, a lo mejor si te corresponden verdad, pero que no te deban de afectar de esa manera tanto al nivel de que pues llegues a tener depresión. Entonces como tú dijiste, es una bola de nieves de problemas que se van juntando, pero pues si no lo atiendes rápido o no le pones la atención necesaria a tu salud emocional y física, es ahí donde ya no encontramos pues ese control. Sabes también aparte que pasa mi querida Jams, que a veces nosotros magnificamos algunos problemas, todos tenemos problemas, tú tienes problemas, yo tengo problemas, aquí Neira tiene problemas, Hugo tiene problemas, todos tenemos problemas. La cuestión está en saber darle el giro a estos problemas, ver cómo podemos solucionarlos y no preocuparnos, ocuparnos mejor. Claro y saber qué lugar toman en tu vida, o sea saber si esto te debe estar afectando de la manera en que te está afectando en ese momento o pues si es algo que puedes controlar, o sea son cosas externas y ajenas a ti. Entonces pues hay que poner mucha atención a todo eso y sobre todo más cuando eres una figura pública porque claro que te importa cómo te ve la gente, o sea eso es creo que algo inevitable. Te va a importar cómo te ve la gente, pero pues si tú ya estás insegura y después empiezas a escuchar lo que dicen los demás de ti, híjole ahí sí pues uno no sabe cómo balancear las cosas. Así es, pero pues bueno esperemos que Lenby ya pase con todos estos problemas, que se trate y que le vaya mejor porque es una chava bien encantadora. Oye Miguel y hablando de problemas, ¿qué pasó? Pues cómo quieres, cómo quieres si ya andas enseñando todo por ahí. ¿De qué estás hablando tú? Yo no estoy enseñando nada. No, tú no Miguel, tú no, tú no, el Chucky de este show también. ¿Qué pasó? Oye pues que está triste que porque ya le están bajando los suscriptores de su página azul, esa página ahí donde suben como contenido medio candente, picosón, pues ya mira la gente se está dejando de suscribir. ¿Sabes qué es lo que creo? Que a veces por, no sé si le pueda llamar a Avaricia o no sé si le pueda llamar porque quieren todo de un jalón. Sí, se quieren comer al mundo así de una. Sí, y como ven que les da bien, pues ya muestran todo porque sí sé que muestran todo porque es una página que obviamente tiene contenido muy explícito. Sí, exacto. Entonces pues ya muestran todo, entonces a la gente pues ya no le interesa ver más, pues ya no hay nada más que mostrar. ¿Pero tú cómo sabes que muestra todo? Pues es que es una página, como te digo, de contenido explícito. Pues sí. Y a la gente lo que le da morbo es pues ver cosas así muy, muy fuertes. Oye, pero pues también a ella le andan diciendo y que oye, si quieres subir suscriptores, ¿qué tal si haces una colaboración con la Regina Jones? No es cierto. Te lo juro. ¿Y va a aceptar o qué? No, pues no sé, si quieres vamos a ver qué es lo que dijo él. Vamos a ver. Cuéntame, que andabas preocupado porque tus suscripciones para tu club de fans, que subes fotos así muy encueradito, estaba bajando. Claro que sí, Miguel, o sea, publiqué y publiqué muchas veces para subir mi rating y mis suscriptores y me bajó mucho. ¿Sabes por qué? Porque quieren que haga contenido homosexual. ¿Y qué? Y a mí no me gusta eso, o sea, yo hago puro contenido hétero, eso es lo que quieren ellos, porque en mi página hay más suscriptores, es puro hombre, es puro de la comunidad, vaya. Y pues quieren que haga eso y más, ¿sabes con quién me piden? Con Regina. Haz colaboración con Regina, haz colaboración. Y baja mucho el rating porque yo les digo que no, que no puedo hacerlo y ahí es cuando me pega bien feo. Me enteré que sí te había bajado bastante las suscripciones, ¿cómo cuántas fueron las que te bajaron? Pues prácticamente el primer mes, me acuerdo cuando lo abrí, tenía como mil suscriptores, mil suscriptores y ahorita dejé de usarlo por lo mismo porque me piden eso y me piden lo otro. Y pues bajo, ahorita tengo como cincuenta, cincuenta suscriptores, Miguel, ¿tú crees de mil? Oye, ¿y con alguien que te gustaría hacerlo, sí lo harías para que empieces a tener más ingresos? Pues puede ser que sí, a lo mejor hay que probar, hay que probar algo nuevo, o sea, y pues a lo mejor haciéndolo puedo subir hasta cinco mil, diez mil, veinte mil seguidores. ¿Cómo ves, Miguel? Pues que lo haga. Oye, yo... Si cree que le va a resultar, que lo haga. Mira, yo nada más te quiero decir una cosa, Chucky, tienes que ser bien inteligente con lo que hagas. Si quieres hacer una colaboración nueva o intentar nuevas cosas, pues está bien, pero no cometas el mismo error que ya hiciste. O sea, no des todo un jalón, ve dando pistitas o algo así, porque el chiste es, si ya estás creando ese contenido, no es dejarlo de hacer, sino saber manejar tu contenido de manera inteligente para empezar a conquistar otra vez al público. Porque, ¿qué crees? Si lo das todo un jalón, te va a pasar lo mismo y te van a dejar de seguir gente, o sea. Y usted dele con quien le pidan colaboración y si usted se siente cómodo, dele. Sí, oye, pues aquí, mira, hay libertad para hacer lo que uno quiera, nada más hay que estar bien truchas con lo que hace. Exactamente. Oye, y vi una fotillo por ahí medio interesante. Ay, ¿qué? Ya no vas a empezar, ¿qué? Pero no, no son fotos explícitas ni nada, no te preocupes, pues que alguien te anda dando un beso así. Ay, ¿quién? Alguien también de ahí del show, el Pablito. Ay, es que yo me llevo muy bien con Pablo, de hecho me llevo muy bien con todos mis compañeros en todo Multimedio, si tú lo sabes. Claro. Y Pablo, le caigo muy bien, y Pablo, pues muestra su cariño conmigo. Ay, ¿cariño dando besos? ¿Por qué no? Yo también llego y te beso. Ay, bueno, eso sí es cierto, somos amiguis, así, somos amiguis. Oye, pero Pablo, pues, ¿qué trae? O sea, anda peleado, ahí anda diciendo que tenía problemas con unos conductores. Con Lalo Elizondo. Ay, con Lalo Elizondo. Con Lalo, dilo, 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 no querías decir su nombre, dilo, con Lalo Elizondo, entonces yo me fui, me fui porque dicen que una vez se agarraron bien feo. ¿Mita? Sí. En el programa que tienen de pantallazo. Sí, pero que aparte, afuera se hicieron de palabras y que Pablo le dijo, no me vuelvas a decir nada, porque yo sí te voy a dar una cachetada que te vas a quedar, mira. Entonces yo voy y le... Pero ¿cómo le va a hacer para tumbar? Lo van a tener que hacer como 30 cachetadas, ¿no? Pues siempre habrá una grúa que lo pueda levantar al gachito. Oye, ¿pero qué te parece si vamos a ver entonces lo que dijo Pablo? Ya de su propia voz, siento que andamos diciendo muchas cosas nosotros. Vamos a ver qué es lo que dijo. Cuéntame, Pablo, si hay problemas o no realmente con Lalo, porque por ahí dicen que realmente si no te cae. Digo, se puede trabajar con personas que no te caen, pero pues no te caen. Primero que nada, te voy a dar un besito en la pelona. Para empezar el video. Te quiero. Segundo, contesto tus preguntas. Mira, el señor Eduardo Elizondo es una gran persona. El personaje que tiene en televisión no le agrada a muchos. Que no es tanto un personaje, también tiene que ver con su persona. La verdad yo no tengo nada en contra de él. Me cae bien, le he aprendido mucho. Sé que su estilo de hacer televisión es hablar mal de otros. Es la verdad. Ha hablado mal de mí, ha hablado mal de ti, ha hablado mal de... De cuánta gente se le ponga enfrente, yo lo respeto. Y prefiero, pues, de lejitos, ser profesional, trabajar en el programa que estamos ahorita en Pantallazo. En el show también ahí colaboramos. Pero, pues, la verdad, no tengo nada en contra de él. Él su vida aparte, yo la mía. Sí, sí sé y me han llegado, pues, varias informaciones de que va con el señor Ernesto Chavana a hablar mal de mí, para que me corran. Porque, pues, él no tiene un poder del que tanto dice y, pues, tiene que andar calentando cabezas ajenas. Pero, pues, yo no tengo nada en contra de él. Yo sabes, tú sabes, tú me conoces, tú sabes que yo no tengo bronca con nadie. Yo soy feliz, solo acompañado, trabajando. Y, pues, vamos a por más, Miguel. Yo quiero un programa en esta empresa. Seame Pablo Cantú presenta. Así sea. O algo así. Pero que me puedan dar la oportunidad. Que los directivos, si están viendo esto, pues, me puedan calar, me puedan dar la oportunidad. Así sea, amigo. Porque tengo 25 años y, amigo, yo aprendo de todos. Oye. En pocas palabras, le cae gordo, porque dijo de lejecito. Ay, Miguel, pero también está diciendo que, o sea, que le caía muy bien. Es que. Yo ya no sé, entonces, por ahí dónde va la cosa. ¿Cómo es la gente de repente políticamente correcta? Bueno, que yo lo traduzco a que a veces eres hipócrita y no quieres decir las cosas como son. Yo no estoy diciendo que Pablo lo sea, porque a mí Pablo me cae muy bien, es mi amigo, lo adoro a Pablo. Es un chavo muy talentoso, es un chavo muy guapo, es un chavo muy trabajador. Entonces, no tengo nada que decir de él. Pero yo sí creo que no se caen. Oye, pero mentiras no dijo. Ahí escuchamos también en su declaración que, o sea, a mucha gente no le cae bien Lalo Elizondo, el personaje de tele. Y él. No, y la persona también. Y él mismo dijo que así era su persona, entonces, pues ahí las cosas, ay, o sea, si ellos han tenido conflicto en su programa, gracias a como es Lalo Elizondo en televisión, no me imagino fuera de. Y eso que, o sea, Pablo es una persona muy pacífica, imagínate que no lo fuera, ¿cuántas veces ya se hubiera tronado ahí con él? Pues no te digo que ya se andan queriendo cachetear. Bueno, Pablo, ah, Lalo. Yo te ayudo, Pablito, si quieres. Ya sabes que yo no tengo problema. Pues le ha de haber hecho algo bien gacho, porque si Pablo es de los que no se pelean, imagínate, para que estuviera a punto de. Y qué bueno, qué bueno que aspire también a tener un programa. Se te dará, mi querido Pablo, porque eres talentoso, eres guapo, estás chavito, y yo sé que lo vas a hacer y vas a tener tu propio programa. Nosotros te podemos ayudar con la parte de espectáculos, no te preocupes. Lo que tú gustes, amigo, para eso estamos, para eso soy tu amigo y te vamos a apoyar. Oigan, ¿pero qué les parece si nos vamos a un pequeño corte? Porque viene más, aquí no se acaba, viene más a quien se lo dijo de los pasillos. Nada más le puedo dar una de la que se lo dijo de los pasillos. ¡No! Oye, es exclusiva, tenemos a una de las personas de las que más hablamos en este canal. Ah, sí, era de verdad. ¿Por qué? Viene a dar su declaración aquí en los pasillos del canal. ¿Cómo que ya te ganaron a Giselle, hombre? No, amiguita, nada que ver. Giselle es mi amiga desde que estábamos en la secundaria, nada que ver, de verdad. Mira, pero pueden ser amigos, pero pueden pasar otras cosas. ¿Tú acostumbras eso, Jams? No, no, yo no. No, yo no, jamás, tampoco. ¿A poco se puede? Oye, lo cierto es que te está yendo muy bien, estás en Telediario, estás en La Que Buena, y andas en eventos especiales y todo lo demás. Pero también es cierto que te dicen el Todas Mías, ¿sabías eso o no? Oye, primero que nada, gracias al universo y a los jefes que me dieron la oportunidad también. Y el Todas Mías, pues no, amiguita, o sea, todas no, nomás las que me gustan. Nomás las que son mías, dice. O sea, oye, este pelado, ¿qué? Ay, no, no, no. A ver, vamos a volvernos a encuadrar porque con sus comentarios ya nos movió. Nos descuadró todo el asunto. Oye, para que veas, para que veas, el Todas Mías, no. Nomás las que me gustan. No, hombre, en este vato. No, pues cuántas no les ha de gustar. Oye, pero hablando de gustaderas. Sí, pasó. Fíjate, fíjate. No, sí, sí, yo sé que tengo amigos inteligentes. Este chavo me cae muy bien. Ok. Me cae súper bien porque aparte de que es bien agradable, está guapetón, altote, es este venezolano y tiene un acento bien bonito. ¡Ay! Estamos hablando de quién crees. ¿De quién? Del pana de Es Show. Ah, de Es Show. Bueno, él también hace contenido para la página Esta Azul. Ah, ok. ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿Qué quiere hacer colaboración con Kareli Ruiz? ¡Ah, qué joder! Oye, pero para hacer colaboración con Kareli no tienes que tener tus grandes millones o algo así. No, Kareli es bien a todo dar. Dice que no se le ha dado la oportunidad, que él en su momento quería tener colaboración. Pero, ¿la va a seguir buscando o no la va a seguir buscando la colaboración? Ay, pues no sé. ¿Qué dijo? Vamos a ver, ¿qué dijo? Fíjate que yo simplemente hasta el día de hoy, pues lo que hay en mi vida es puro contenido exclusivo mío. Todo lo que he subido realmente, pues son fantasías que he tratado yo de complacerle a mis suscriptores. Ya acabo de hacer una colaboración con Robertita y con Lendy, que también van a subirles ahí a la página. Espero que más adelante podamos hacer algo diferente, algo más que queme las redes. Estas colaboraciones ya son completamente, por así decirlo, con Robertita y con Lendy? No, con Robertita son fotos así, son eróticas, son fotos bonitas, son fotos más sensuales. O sea, son fotos, no son nada, son cosas para que la gente la pueda disfrutar y pueda decir ah, qué fotos tan padres, ¿me entiendes? Pero si. Somos amigas, imagínate, para tenerlas ahí como que, ya sabes, en esas posiciones que hay que hacer, pues no. ¿Y las otras colaboraciones que dices que harás, sí serán completamente explícitas en acto? Sí, sí tengo ganas de, nada más que quiero hacerlo con alguna chava especial o con alguien especial, vamos a ver que tiene que ser, porque sí me han propuesto muchas, muchas personas quieren colaborar con mis fans, pero quiero hacer algo con alguien bien. Quería con Carelli, pero ya Carelli era mi sueño decirle a Carelli, vamos a hacer algo. ¿Y le sigues hablando a Carelli? Fíjate que ya tengo mucho tiempo, desde que ella cambió su celular, yo ya no pude comunicarme con ella, pero sí la sigo en sus redes sociales, siempre le doy sus likes, le mando su besito y mucho cariño para mi amiga. Ah, pues que el pana, Miguel, oye, pues espero que le vaya bien en esas colaboraciones y que sí le conteste Carelli. Por favor, sí, que para todos los que buscan colaboraciones en la página azul y que les gusta Carelli y que sigan al pana, pues podrán verla, si es que se hace y ya ellos deciden si les gustó o no. Imagínate ahí, ¿cómo dijo que estaba haciendo estas las...? Ay, ya se me olvidó. Bueno, la cuestión es que va a ser colaboraciones, amiga. Sí, va a ser colaboraciones, esperamos que te vaya muy bien, de verdad. Te lo mereces, amigo, porque eres bien chambiador, eres bien buena gente y siempre has sabido respaldar a tus amigos. Así es, como Robertita y como los demás. Oye, pero pues entrevistazo que nos acabamos de hacer ahorita. ¿Con quién tú? Tuvimos invitados especiales. Ahorita que nos fuimos a corte comercial, no manches, o sea, y que nos llueve. Que nos llueve, porque estuvo con nosotros Grupo Mojado y la verdad es que me encanta porque siempre tienen esa chispa y aparte, pues piensa en mí, todo mundo con esta canción. Bonachones, aparte llegaron con una súper actitud, ellos directo, mira, a Canta. ¿Qué pasó hoy? Vamos a ver qué pasó. Sí, porque trae nuevo, sencillo, que andan promocionando. Así es, vamos a verlo. Tenemos invitados de lujo aquí en los pasillos de Canal 6, porque está con nosotros el Grupo Mojado. ¿Por qué les digo algo? No es grupo, es grupazo mojado. Oigan, pues desde el 92, ya dirán ustedes, tanta trayectoria, pues claro que es grupazazazo. ¿Qué andan haciendo, muchachos? ¿Qué tal, Miguelito? Muy contentos aquí en promoción. Estamos promocionando un nuevo tema que se llama Me Estoy Enamorando, un tema que hizo famoso La Mafia y ahora al estilo de Mojado. Muy contentos. Oigan, ¿y cómo se atreven a desempolvar estos éxitos? Digo, ustedes también tienen muchísimos éxitos, pero de otros artistas, ¿cómo se les da? ¿Cómo se les ocurre? Esa cuestión de grabar este tema fue porque tú sabes que siempre andando de gira uno está escuchando música y en una ocasión pusieron un tema ahí, este tema precisamente de Me Estoy Enamorando con otra banda y nos sonó muy interesante. Y dijimos, ¿sabes qué? Eso sería bueno sacarlo. Se hechizaron. Sí, nos impactamos ahí con cómo lo habían sacado. Le metimos algo de reggae, porque así lo manejaron ellos. Y con el estilo ya que le dimos ahí bonito y pues se jaló el tema. Y estamos promocionándole y la gente lo está aceptando muy bien. Y este estilo que le están metiendo ustedes, ¿cómo lo describirían? ¿Qué vamos a escuchar de diferente en esta nueva versión? Pues una fusión de cumbia con metales, el reggae y algo de trap. Y algo de trap. Ajá, ándale. Oye, es que el trap ahorita en la música está regresando. Lo vimos hace unos ratos en el 2017 por ahí, pero ahorita... Oye, pero pues ya el trap, ya andamos en puro chaborruco. No, no, pero no. Mira, pero aquí para que lo escuché yo. Pero si tú escuchas el tema. Pero espero que lo vuelen con bordón. No, suena interesante. El tema está bien. Está causando buena sensación con la gente. La gente lo está aceptando bastante bien. Estamos en Scream Spotify como dos millones, ¿no? Que ya tenemos con este tema ya en esta versión que tenemos. Yo le digo porque luego las nuevas generaciones ya son bien crueles. Y luego ya lo ven a uno que todavía se siente chavito. Ese chaborruco, ¿qué quiere? A veces uno le intenta pegárselo a los chavos y a veces está adolorido, pero la cuestión es estar con buena actitud siempre. Oiga, ¿y nada más es el puro estilo trap o también andan ahí perreando y esas cosas? A veces sí hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es el más chavalor. ¿Por qué? A ver, ¿qué nos tienes que comentar? ¿Tú eres reggaetonero? No, no, no. Es que soy el más chamaco. Soy el más joven. Oye, ¿y vas a traer una nueva propuesta con reggaetón acá movido? En el scenario nos vamos a encuerar y todo. Yo también. ¡Eh! 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 ¡En exclusiva! El perreo del grupo mojado en los pasillos del canal 6. Para que no se lo pierdan. Porque uno ya no anda para andar perreando. Digo, yo lo conozco toda la vida y andamos manejándonos en las mismas ligas. Sí, sí, ya estamos en... Pero fíjate que cuando murió Michael Jackson, yo estuve muy al pendiente. Dije, este va a dejar la cápsula. Donde se metía. ¿La compró? Y me metí ahí y todavía, mire, míreme usted. ¡Jovenazo! 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 Oigan, me da muchísimo gusto porque aparte en Monterrey también tienen un público que está buscando siempre su música y los quiere ver en presentaciones y demás. Fíjate que estamos muy sorprendidos y asombrados que las nuevas generaciones están cantando, haciendo el video, hoy por hoy el video más tiktokeado es Piense en mí y lo estamos viendo con las nuevas generaciones y lo están sacando bastante en otros idiomas. También una rusa sacó el tema en su idioma y luego también lo sacó en español. Entonces estamos muy contentos por eso, estamos muy presentes. Pues habrá que ir, habrá que ver. Vamos a hacer hincapié, José Luis. Es la canción más tiktokeada a nivel mundial de la onda grupera. ¡Eso! No, piensa en mí, de la onda grupera, es la más tiktokeada. No cualquiera. ¡Ándale! Y los que aparte, ¿eh? ¡Ándale! ¡Así! Y los que soporten. Oigan. Los que soporten. Los que soporten. Oigan, pero no, es en serio, es un tren muy popular. ¿Qué sienten de que las nuevas generaciones arroparon este tema, lo hicieron suyo, hicieron tendencia y todo, Enres? Bueno, nuevas generaciones con toda la chavalada, pero aparte, tú sabes los nuevos ritmos que han venido, Karin León la grabó. El Flaco también la grabó, los que van, han grabado este tema, todo mundo. Bendito Dios que nosotros se ha mantenido el tema ahí, que prefieren esta versión que nació con, pues nos llegó y le sacamos todo el jugo posible y ahí está el resultado. ¿Y cómo va la canción? A ver, un pedacito. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. A ver, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él. Pienso. Lora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, a él. Miguelito lo hace mejor. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí se ampararon con el peor para bailar y todo, no tengo dos pies izquierdos, no coordino si derecha y izquierda no es para vender muchachos pues inviten a todo el público de los pasillos de Canal 6 que descarguen su música los busquen y aparte de que estén al pendiente de presentaciones y demás así ya lo saben mi gente pues ahí está en todas las plataformas digitales, está nuestra música en todas las redes sociales, Grupo Mojado Oficial y ahí está toda la información toda la música de Mojado descarguen ellos fueron Grupo Mojado Grupo no, Grupo Mojado Grupo Sassaso piensa en mí llora por mí, háblame a mí no, no le hables a él ay ya se me pegó, voy a llegar a grabar el trend así pero si te fijaste que dice, José Luis que dice yo te conozco desde hace mucho y yo ya no digas cuántos años gacho ya de que tantos años han pasado han pasado 84 años no, no, no tantos no no, no tantos no pero la verdad es que me encanta verlos porque siempre traen una buena actitud son muy divertidos y pues siempre traen novedades y que vemos que van incluyendo ahí también más pues chavos más chavitos ¿verdad? claro que sí es cierto lo que ellos dijeron gracias a que están incluyendo y recibiendo a las nuevas generaciones pues ellos pueden hacer más amplio su repertorio musical y así pues llegar a los chavitos a los más chavitos así como tú mi querida a los chavitos bien a los chavos oigan ay ya no fue una muy buena muy buena entrevista pero me quedé triste sí pero ya nos tenemos que ir queremos grabar sí pero la siguiente semana la siguiente porque hay muchísima información no se lo puede perder y gracias como siempre por su preferencia por buscar siempre nuevo capítulo de en los pasillos de canal 6 tenemos una cita la siguiente semana con usted que nos está viendo aquí a través de las plataformas digitales recuerden darle like a los videos comentarnos ahí si quieren saber acerca de algo y suscribirse a la página de YouTube de Multimedios así es ya nos vamos Jan esto fue en los pasillos de canal 6